¡Wyginam smiało ciało! ¡Wyginam smiało ciało! ¡Wyginam smiało ciało! ¡Dla mnie to... ¡Mamor! Quieren agitar, necesitan agitar Soy como una roca Palabras no me tocan Mi adicto a engolgar El fruto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una de sol a sol Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó No va a terminar Ya nadie hace daño ¡Woo! 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 Woo! Woo! Wuuu! 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 Son idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te perece en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Quieren agitar, necesitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán, y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día el hueso no va a terminar Que a nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me dan ah Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Bebel y Rubin a su vez, así que yo tuve que, bebel y enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!